Montañas, nevadas, rodeadas de mares, mágicos momentos y hermosos lugares La fuerte energía a donde tú vayas, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mis callas Es el país donde yo nací, donde yo crecí, y el día de mañana quiero yo morir Es el país de mis ancestros, los nuestros, aquellos que lucharon y guerrearon por esto Es mi sangre, una raza aguerrida, echados pa' adelante, buscándose la vida La tierra del café, la orquídea en la esmeralda, a pesar de los problemas, siempre hay esperanza Amarillo, azul y rojo, son nuestros colores las hermosas mujeres, que son como las flores Un país multicultural y multirracial, son muchos los talentos que hay para exportar Aquí levanto mi bandera con orgullo, ama tu patria, tu familia y lo tuyo El país de la etnia, 527, que estalle este coro en estéreo como fue que Montañas nevadas, rodeadas de mares, mágicos momentos y hermosos lugares La fuerte energía, a donde tú vayas, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi playa Tanto que perdimos peleando esta guerra, nos hace más fuertes y apreciar la tierra Y miro en mis ojos, el alma está viva, mi sangre, mi raza, mi sangre, mi sangre, mi raza, mi raza, la vida Ciudad de todos, Bogotá, capital, 2600 metros de América vital Suena la salsa a nivel orbital, desde el local y la sucursal La bella villa, la alterna primavera, es Medellín, pujante y severa La puerta de oro y la arenosa, es Barranquilla, tu ramba hermosa El mejor café, para el mundo entero, se da en Colombia Eje cafetero, Cartagena y Santa Marta Esto es Caribe, la mágica Guajira A todos nos recibe, Boyacau y la Tolima Y los Santanderes, Nariño y Chocó Calidoso eres, Cauca, Meta, San Andrés, Valle de Upar El riesgo aquí, que te quieras quedar Montañas nevadas, rodeadas de mares Mágicos momentos y hermosos lugares La fuerte energía, a donde tú vayas Mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi playa Tanto que perdimos peleando esta guerra Nos hace más fuertes y aprecian la tierra Y miro en mis ojos, el alma está viva Mi sangre, mi raza, mi raza, mi sangre, mi sangre, mi raza, mi raza, la vida Mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi playa Mi sangre, mi raza, mi raza, mi sangre, mi sangre, mi raza, mi raza, la vida Mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi tierra, mi cielo, mi playa Mi sangre, mi raza, mi raza, mi sangre, mi sangre, mi raza, mi raza, la vida Vida, vida, vida